Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, al canal de Pantanosa, cocinera y madre. Hoy vamos a preparar unas barritas de patata y queso, ya veréis que ricas, una receta perfecta como entrante, como aperitivo y de esas recetas que le gustan a todo el mundo, ya veréis como os digo que son muy fáciles de hacer y buenísimas. Como siempre y antes de empezar con estas barritas de patata y queso, os enseño los ingredientes. Vamos a necesitar dos patatas grandes, 100 gramos de queso que hemos cortado como veis en bastones, este queso es el mental, 50 gramos de bacon o panceta cortado en cuadraditos, además sal, un poquito de perejil, para rebozar huevo batido, harina y pan rallado y además aceite para freír. Lo primero que vamos a hacer es cocer bien las patatas, para ello las hemos lavado bien, frotando la piel para quitar cualquier resto de tierra que pudieran tener. Las ponemos en agua fría y añadimos abundante sal y dejamos que empiecen a hervir hasta que estén blanditas, dependiendo del tamaño serán entre 30 y 40 minutos. Para comprobar que están, pinchamos con un cuchillo para comprobar que están tiernas. Después de unos 40 minutos cociendo, pinchamos las patatas y como veis se aprecian que están ya blanditas, que están bien cocidas. Ahora las sacamos y dejamos que se enfríe. Ya tenemos las patatas cocidas, están enfriando y por otro lado cogemos el bacon o panceta que hemos cortado en cuadraditos y los vamos a hacer en una sartén, no hace falta añadirle aceite. Lo dejamos que se haga hasta que casi esté crujiente. Cuando veamos que el bacon empieza a coger color, apagamos el fuego y lo retiramos. Ya tenemos las patatas atemperadas, así que es el momento de pelarlas. Ahora las vamos a echar en un bol y con la ayuda de un tenedor las aplastamos hasta conseguir un puré. Bueno, vamos con ello. Ahora, como os decía, con la ayuda de un tenedor simplemente aplastamos hasta hacer un puré y después le vamos a añadir el bacon que ya lo tenemos dorado y un poquito de perejil fresco picado. Vamos a aplastarlo todo bien. Una vez que ya lo tenemos aplastado le añadimos un poquito de perejil fresco recién picado y mezclamos. Vamos a añadirle también el bacon que habíamos dorado en una sartén. Echamos todo y ahora como os digo, pues mezclamos bien. Así. Y vamos al mismo tiempo aplastando. Pues ya tenemos la mezcla de las patatas terminada y el queso que lo he guardado mientras tanto en el frigorífico. Ahora con la ayuda de una cuchara cogemos una buena cantidad, así con las manos y hacemos una bola. Una vez que tenemos hecha una bola, por cierto las patatas están templadas para que nos resulte más sencillo hacerlo. Abastamos con la mano y echamos, colocamos en el medio un trozo de queso. Envolvemos con la mezcla de las patatas, así, para que el queso nos quede en el centro y le damos forma, como si fuera una forma de croqueta alargada, así. Habéis visto esta forma. La ponemos en un plato y cuando tengamos todas hechas las metemos en el frigorífico para que se enfríen. Fijaros, nos han salido 8 unidades, ya los tenemos hechos y como os había dicho, lo guardamos en el frigorífico unos 20 minutos para que estén bien fríos y lo podamos manejar mejor. Pues mirad, ya tenemos aquí nuestras barritas de patatas y queso bien frías. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual que unas croquetas, pasamos ligeramente por harina, quitamos el exceso, pasamos después por huevo batido y finalmente por pan rallado. Y vamos a freírlo en abundante aceite caliente, como veis es muy, muy sencillo. Bueno, dejamos que el huevo se empape bien y finalmente pasamos por pan rallado. Y como os digo, mientras tanto ponemos abundante aceite a calentar y cuando esté bien caliente vamos a dorarlo, que se caliente y listo. Ya tenemos el aceite caliente y ahora bajamos el fuego a fuego medio. Echamos las barritas por tandas y vamos a dejar que se doren. Vamos a echar por ejemplo 3 y dejamos que se doren. Como os digo, la temperatura tiene que estar temperatura media, el tiempo justo para que le dé tiempo a que el puré se caliente y el queso se funda. Doramos y sacamos a un plato con papel de cocina para quitar el exceso de aceite. Pues ya los tenemos dorados por un lado, le damos la vuelta y dejamos que se dore por el otro lado. Y nada, en unos minutos los sacamos y los tenemos listos para comer. Ya veréis que buenos. Como os digo, hay que jugar un poco con la temperatura para que le dé tiempo a calentarse por dentro y que el queso se funda. Pero fijaros que buena pinta tienen ya. Fijaros con qué buena pinta nos han quedado las barritas de patata y queso. No me digáis que no, huelen calimenta. Vamos a partir una a la mitad. Pues con mucho cuidadito vamos a partir esta a la mitad para que veáis cómo nos ha quedado por dentro. Bueno, fijaros qué pinta. Mirad, ¿habéis visto qué textura? Buenísimas. Así que nada, ya sabéis, ¿qué os digo siempre? Que si os ha gustado la receta, le deis un lazo. Y los que no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de nada con otra nueva receta. ¡Chao!